Muy buenas chavales, estamos aquí en un vlog de parkour, ahí con la torrecita de Picasso y estamos en Azkita aquí, en el mítico spot, con los colgados estos otra vez, y con Mario ¡Mario! ¡Hola! Y nada, vamos a entrenar aquí un ratillo y luego tenemos pensado ir... Espera, que la luz la estoy petando otra vez Tenemos pensado ir a Sabatini también ¡Maca! Tenemos pensado ir a Sabatini y nada Ahora nos vemos calentando Aquí está el puto enfermo que va a hacer las zancadas estas ¡Badías! Se está petando la luz Espera, que la luz la estoy petando otra vez Tío, pero puto amo, ¿eh? Puto amo ¿Qué diste? ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Bueno, pues ese bicho de ahí, ese quiere hacer esta longe desde aquí hasta ahí arriba O sea, yo digo que no la llega, pero... No sé, tío, es un loco de la cabeza en verdad, ¿eh? Así que... Pues nada, tío, dale cuando cuando veas, tío ¡Uf! ¡Qué mal, tío! ¡Qué muelles, eh! ¡Nah, pero todo bien, tío! ¡Todo bien, todo bien! ¡Lo tengo! ¡Qué chaval! Y fue en este preciso instante en el que la espalda de José murió Bueno, pero todo bien, tío ¿Estás bien? Bien, llora ¿Ha muerto? ¡Vasida, Josemi! ¡Pinchadita! Voy a caer así, amigo ¿Cómo, cómo? ¿Cómo vas a caer? ¡Pinchadita! ¡Pinchadita! Así, así, así ¡Cállite! ¡Así, amigo! ¡Así vas a caer, amigo! ¡Venga, te lo como todo guapo! ¡Uu! ¡Dale, José, amigo! ¡Mario, quítate del medio! ¡No, tío! ¡Joder, Josemi, que te quites, tío! Cuando penséis que sois malos Mirad esto y se os pasa Fijo ¡Puto, Josemi! ¡Dale! ¡Ale, segura! ¡Mírale, mírale! ¡Mírale! ¡Qué puto amísimo! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que es eso morir, tío! ¡Dale, José! ¡Tío, es que! ¡Dios! ¿Te la dicen, te la dicen? ¿Qué dicen? ¡Vadiás! ¡Vadiás! ¡DASIDA! ¡DASIDA! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ozalo pichado! Estamos aquí en otra zona, yo a la sombra porque es que hace un calor al sol que no es ni medio puto normal ¿Qué haces, tío? A ver tú, garganta profunda ¡Que me hago pis! Pues nada, que aquí estamos Y así es como por este chiste Josemi se quedó 5 minutos sin amigos ¡Dale, Mario, algo! ¡Josemi, en el puto medio otra vez, tío! ¡Posky! ¡Mosky! O sea, ¡Posky! Aquí se puede hacer a tu brazo Lo he intentado, o sea, lo voy a intentar ¡Oh! ¡Eh, no ha pinchado! ¡Está en lo blanco! ¡Está en lo blanco, no ha pinchado! ¡Tú, tengo necesidad de evacuar flatulencias! ¡Te lo juro! ¡Es que eres guapísimo, Josemi! ¡Que le ensalta! 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 ¿Sí? ¿Seguro? Yo le he visto antes Perdón, señor, por todo el daño que te he podido ocasionar Es que tío, es que... ¡La madre que me parió! ¡Mmm! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Me llamo Carmen! ¡Jejeje! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Quédate, quédate! ¡No tío! ¡No puede ser tío! ¡Esa es la cosa más épica que he visto en todo el día de hoy! ¿Y esto? Espérate, espérate ¿Que hay más? ¿Que hay más? ¡No, espera! ¡Me lo echaste a loco! ¡No! ¡Espera, espera! ¡What the fuck tío! ¡What the fuck tío! ¡Se ha mandado! ¡Una y media! ¡No! Y según caes, sideflip tío ¿No? ¡Si! ¡Si! ¡Claro que sí! ¡Canteo! ¡No! ¡Hay un Aerotwist! ¡Déjale tío que tiene déficit! ¡Espera, espera, espera! ¡Ya está! ¡Espera, espera, espera! ¡Ahora! ¡Badias! ¿Se ha quedado fluido? ¡No! ¡No! ¡No te has parado el gato! ¡Sí, te has parado porque por favor! ¡Qué ganas de joderle al chaval, eh! ¡Qué ganas lo que hay! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡No, no, yo le he pillado al chaval! ¡Este! ¡Este se va! ¡Y este también! ¡Pero yo no! ¡Y este! ¡Y este! ¡Y este! ¡Nos vamos a... ¡A Sabatini! ¡A ver que yo me iré, pero no puedo! ¡Sí! ¡A Sabatini! ¡Yo! ¡Si quieres! ¡Pero no te preocupes, Gonzalo! ¡Que iré contigo! ¡Iré a Sabatini! ¡Porque es tu sueño! ¿Qué dices? ¡Y te quiero! ¿Vas a venir? ¿Eh? ¿Vas a venir? ¡Ay no! ¡Pero iré contigo! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué opinas? ¡Que iba a fallar, tío! O sea, ahí para cerrar el vlog. Pues eso, que nos vemos en Sabatini. Vale, en Sabatini sí es verdad que no grabamos mucho, pero algo hay, algo hay. Y bueno, terminaríamos el vlog allí. ¡Vamos tú de Gonzalo! ¡Ya está! ¿Quiere hago el side flip? ¿Quiere hundo? Un sida flip. Sí. ¡Adiós! ¡A Mario se le ha hundido la tierra, macho! ¡Mira! ¡Me cabe aquí el pie perfecto! ¡No te haré yo Hulk, tío! ¿Dónde ha caído usted? ¡Aquí! Bueno, como veis no ha desplazado casi nada, ¿no? Tampoco tanto. ¿Cómo has caído tú aquí, macho? ¡Así! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Fondo de Hulk, eh! ¡Fondo de... ¡Hala sí! ¡Aquí! 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 Bueno, pues Mystic, como... como me pasa a mí. ¡Aaah! Ahora Mario va a meter básicamente un side flip y yo despediré el vlog. Así que nada. Aquí con el palacete real. Pues nada, chicos. Hasta aquí el vlog. Espero que os haya gustado. Di algo, tío. Arriba España. Suscribiros a mi canal. Mario Wands. Por ejemplo. Sí. Lo intentaré dejar. No como ayer. Jaja. Joder, chaval, tío. Pues nada, chavales. Aquí termina el vlog. Espero que os haya gustado. Y bueno. Dejad vuestro like, esas cositas. Y nada. ¡Nos vemos saltando!